El PRI, el PAN y el PRD te dijeron que solo había de dos sopas y que ellos eran el voto útil. Así como tú, yo también estoy cansado de los políticos chapulí de diciembre. Queremos ponerle un alto a la instrucción y retroceso que Morena ha significado para el PAN. Votaste por ellos, llegaron al Senado y se fueron a Morena. Esto es la vieja política, su voto útil o una farsa. Ellos son los verdaderos esquiroles. Movimiento Ciudadano